Mujeres Chiquiticas A mí me gustan las mujeres chiquiticas Que sean gorditas y redonditas de cintura Porque es que si uno se busca una delgadita Les dicen tanto y todo el mundo les murmura No quiero flacas, quiero gorditas No quiero flacas, quiero gorditas Como mi reina, la más bonita Como mi reina, la más bonita Y mi hermano Javier Rodríguez Compadre Pedro Vivo Y mi hermano Javier Rodríguez Y mi hermano Javier Rodríguez Y mi hermano Javier Rodríguez Pongan cuidado y escuchen amigos míos Pongan cuidado y escuchen amigos míos O busquen flacas porque las flacas son malas Busquen gorditas y redonditas como Juana Porque la flaca no deja morir de frío Pongan cuidado y escuchen amigos míos O busquen flacas porque las flacas son malas Busquen gorditas y redonditas como Juana Porque las flacas no dejan morir de frío No quiero flacas, quiero gorditas No quiero flacas, quiero gorditas Como mi reina, la más bonita 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 Compadre y a mí ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Con padre Pedro Vivo! ¡Y su familia Vivo! ¡A ver! ¡Sí señor! ¡Sí señor!